El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoy, ha inaugurado el Aula de Cultura de Ondón de las Nieves, que ha contado con una inversión provincial de más de 2.200.000 euros. El edificio dispone de teatro auditorio, así como de un espacio habilitado para cine de verano, conciertos y representaciones teatrales y musicales al aire libre. Ripoy ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Victoriano Sánchez Botella. Que han conseguido crear en el centro del pueblo un macroedificio, que uno solo se da cuenta que es un macroedificio cuando está dentro. Porque por fuera es muy bonito, pero descubres su auténtica valía cuando estás dentro. Y sobre todo, ustedes, y si me permitís que os tutee vosotros y vosotras, descubriréis el edificio conforme se vaya desarrollando su actividad. El alcalde de Ondón de las Nieves ha destacado la labor del presidente en la puesta en marcha del proyecto. Él vio las necesidades de Ondón. Vio que los hondonesos merecíamos tener un espacio para la cultura y se puso manos a la obra, junto con el ayuntamiento, para que esta carencia fuera subsanada de inmediato y además fuera subsanada con la construcción de una de las aulas de cultura más modernas y funcionales de la comarca. La actuación, incluida en el Plan Especial de Infraestructuras Dotacionales, ha requerido de un presupuesto que asciende a 2.300.000 euros, de los que la Diputación ha sufragado el 95%. Tras la inauguración del nuevo edificio, que cuenta con tres plantas, un sótano y una cubierta, la Banda de Música Unión Musical Ondón de las Nieves ha ofrecido un concierto. ¡Gracias!